Quiero caminar por las paredes Como si esta ciudad fuera solida Desarrollar en un automóvil Una velocidad supersónica Física Debo cuidarme de las leyes físicas Y debo cuidarme de los humanoides Humanoides Yo no sé del ascenso No llores en el ascenso No llores en el ascenso No llores nunca Nunca Si en todo esto el mundo es el mismo Bajo la luna el mundo es el mismo El tiempo no se acaba hoy El tiempo no se acaba hoy El tiempo no se acaba hoy No se acaba nunca 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 Tanto escuché tu nombre Tanto escuché tu nombre que al final ni te esperaba Típico Debo cuidarme de los hechos típicos Y debo cuidarme de los humanoides Humanoides No llores en el ascenso 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 Nunca 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 Nunca